Ya tengo un frío, ya sabemos que estamos unidos No me llevas bien con huir aquí Suéltame a mí, háblame a mí Que sé que conozco el dinero Me quieren los niños viejos Es que soy demasiado humilde Me encuentro en la puerta del tiempo Que el barabrito muero pa' dormido Y mucho tranquilo Que yo me tiré malo en el lecho A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y el baldo, güey? Sí. Mira, aquí va a ir a hacer eso Ay, si va a ir a hacer eso Porque si va a ir yo a cortarlo que ya, güey ¡Oye!